Hola a todos y bendiciones en el nombre de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor por este momento que tengamos nosotros para oír la Palabra del Señor y también para compartir qué dice la Palabra del Señor a nosotros en este momento. Yo estoy muy agradecido a ustedes porque han tomado tiempo para mirar este video y nosotros continuamos el estudio que hemos comenzado, así que la importancia de las Escrituras. Nosotros en esta sesión de Palabras Alientes, nosotros vamos a mirar otra vez qué dice la Escritura, qué dice la Palabra del Señor acerca de la bondad y bienvenida de Dios. Nadie de nosotros, ninguna de nosotros podemos discutir que Dios no ha sido bueno con nosotros. Él ha tratado bien con nosotros en todos los aspectos de la vida. Entonces vamos a leer nuestra porción en Salmo 119 de 65 a 72 y vamos a enfocar en unos versículos que expliquen plenamente, claramente la bondad de Dios y que Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a leer de Salmo 119, 65 a 72. Dice así, Mejor me es la ley de tu boca que me hares de oro y plata. Oh, nota que dice el examinista en esta porción, en lo cual nosotros podemos enfocar en este momento acerca de la bondad de Dios. Primeramente, nosotros podemos mirar que dice Salmo 119, 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. La importancia de las Escrituras, nosotros podemos mirar por este versículo, es que en las Escrituras, en la Palabra de Dios, podemos hallar que Dios ha sido bien con nosotros. Él nos ha tratado bien. Bueno, primeramente, nosotros podemos decir esto, podemos testificar de esto, porque Él nos salvó, Él nos perdonó nuestros pecados. Al momento que nosotros pedimos el perdón de Dios para recibir la salvación, Él nos salvó, Él nos limpió de nuestras transgresiones. Él, Él quitó, no es pecado, Él ha sido bien, Dios ha sido bien con nosotros por medio de salvarnos. El salmista también dice que en Salmos 116, versículo 1, Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Nosotros podemos mirar que Dios es bueno con nosotros también, porque Él oiga nuestras oraciones. Amigo, si usted mire este video por primera vez, usted puede confiar que puede confesar su pecado a Dios para recibir la salvación que Dios ofrece, y Él le oirá. Oh, no, no desconfíe en esto. Recuerde que dice aquí, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Esta porción que dice, conforme a tu palabra, significa que Dios, Él es fiel a tu palabra. Todos nosotros podemos confiar en esto. Todos nosotros podemos recibir el ánimo que necesitamos cada día, porque Dios es fiel a tu palabra. Conforme a tu palabra, Dios, usted ha sido bueno con nosotros. Conforme a tu palabra, Dios, usted ha cumplido sus promesas. Entonces, gloria al Señor por esto, pues, que nosotros tenemos en las Escrituras las promesas de Dios, que Él también será fiel a lo que dice. Entonces, amigo, cuando la palabra del Señor dice, si confesarles con tu boca que Cristo es el Señor, y que Dios le levantó a los muertos, y cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Usted puede confiar en esto. Sí, cuando la palabra del Señor dice, si todos que invocan en el nombre del Señor serán salvos, puede confiar en esto. Cuando la palabra del Señor dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, usted puede confiar en esto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a tu palabra. Dios será Él, lo cual que cumplirá su palabra. Bien has hecho, pues, Dios, con tu siervo, conmigo, con usted, o Él va conforme a tu palabra. Nosotros podemos leer que dice el salmista en Salmos 13. Salmos 13. Y vamos a leer que dice, versículo 6. Es una, un versículo que es muy precioso, que dice así, Salmos 13, versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pues, entonces, podemos cantar, podemos regocijar en Dios porque Él es fiel a tu palabra. Mira, lo que dijo el salmista en Salmos 119, 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. No importa qué sucede en la vida, pues, no importa la situación, la circunstancia de la vida. Podemos regocijar en la palabra de Dios porque Dios es fiel a tu palabra. Bien ha hecho Dios conmigo, con usted, conforme a tu palabra. Pero también dice, Salmos 119, 68. Bueno eres tú y bien hechor. Enséñame tus estatutos. Mira, otra confesión, otro testimonio del salmista que Dios es bueno. Pero para entenderlo más, para recibir más confirmación de esto. Dios, enséñame tu palabra. Enséñame tus estatutos. En otras palabras dice, Dios, cumple tu palabra otra vez en mí. Enséñame que dice tu palabra, pero cúmplelo también en mí. Para que yo tengo y también para que pueda yo recibir la confirmación que tú eres fiel a tu palabra. O Dios será fiel, no importa que pase en la vida. Solamente nosotros necesitamos y también deseamos confirmación, confirmación. Entonces, por eso dice aquí, bueno eres tú y bien hechor. Señor, enséñame tus estatutos. Necesitamos la enseñanza de la Biblia. Necesitamos la enseñanza de las Escrituras. Necesitamos esto porque a través de la enseñanza podemos leer, estudiar, escurriñar las promesas de Dios. Y también podemos mirar la fidelidad de Dios. Podemos mirar que Dios es bueno con nosotros. Enséñame pues, Dios, tus estatutos. Pero a mí me gusta que dice 61, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchas veces nosotros no entendemos las situaciones de la vida, las circunstancias de la vida. Lo que sucede en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos. Algunas cosas pasan, pero no tenemos explicación por qué. Pero el salmista dice así y dijo, bueno me es haber sido humillado. Wow. ¿Es bueno que yo he sido humillado? Sí. ¿Por qué? Para que aprenda tus estatutos. Entonces las cosas de la vida que suceden en actualidad por los creyentes debe motivarnos a estudiar, leer, oír más la palabra de Dios. Esa es la importancia de las escrituras. Porque este es nuestro recurso primero. Debe ser nuestro recurso primero para vencer en el mundo. Aunque nosotros entendemos que dice la escritura en 1 Juan 4.4 que somos más que vencedores, que hay el que en nosotros es más por los que hay en el mundo. Y nosotros podemos decir, oh sí, yo entiendo esto, pero muchas veces no enfocamos en esto. Muchas veces nosotros no enfocamos que sí somos más que vencedores en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 8. Pero nosotros no enfocamos eso, no enfocamos en el mundo. No enfocamos eso, no enfocamos eso, no enfocamos en la situación en lo que estemos y no en la palabra de Dios. Buscamos consejos de otra persona, otros métodos, pero no buscamos que dice la escritura. Mira, en esta semana, en estas semanas, yo y mi esposa hemos pasado por unas situaciones duras. Pero, una porción de la escritura me ha dado mucho consejo. Salmos 16 dice, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmos 16, 1 y 2, pero vamos a leer también versículos 7 a 9. ¿Por qué? Porque por medio de leer, estudiar, por medio de aprender más de la palabra de Dios, nosotros podemos descansar, reposar en las verdades de la palabra de Dios. Entonces, sí, es bueno que hemos sido humillados. Porque el recurso que tenemos es que nosotros podemos confiar y podemos continuar por medio de recibir el descanso de nuestra alma a través de la palabra de Dios. La importancia de las escrituras es que a través de las escrituras podemos ver que Dios es bueno con nosotros. Por medio de estudiar más las escrituras podemos nosotros también entender la benignidad de Dios y también la bondad de Dios. Pero por medio de las reflexiones de la vida, circunstancias fuera de nuestro control, podemos buscar la palabra de Dios para hallar lo que necesitamos. En lo cual que podamos nosotros confiar en la bondad, fidelidad, benignidad de Dios. Y por eso el salmista finaliza en 72, Salmos 119, 72, dice, Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Qué precioso, pues, es la palabra de Dios, qué precioso es. Y este es un versículo que nosotros podemos leer en Salmos 19, de 7 a 10, acerca de que la palabra de Dios es puro. Testimonios de Dios son fieles. Son dulces más que miel. O no hay valor, no hay cantidad de dinero que puede comparar de la palabra de Dios. Amigo, si usted necesita recibir a Cristo, le invito a confiar en la palabra de Dios por medio de confesar sus pecados, por medio de confesar que Cristo es el Señor y cree en su corazón que Él vive para salvarte. Y también, hermano y hermana, no importa la circunstancia de su vida, confía más en la palabra del Señor porque Dios es bueno con nosotros. Les invito este domingo a venir a la iglesia Bautista City Light en Culpeper, Virginia, a las 9.15 para el estudio bíblico y también a las 10.15 para el culto de adoración. Que el Señor me lo guarde y protege y también que el Señor me lo bendiga ricamente y abundantemente en todo. Amén.